Bueno, la atención, o sea, yo entro a las 7 de la mañana y dos los turnos. En la mañana tenemos el pediatra y el generalista. El generalista abarca niños, adultos y también la parte de ginecología. En este momento tengo dos planillas para el pediatra y una para el generalista, o sea que han anotado más de 24 personas, ¿no? O sea que nosotros, la atención médica está cubierta. Y en la tarde también tenemos generalista y nutricionista. Que también, o sea, como el generalista abarca los tres campos, o sea, nutrición, adultos, perdón, niños, adultos y la parte de ginecología está cubierta en la tarde. Que generalmente llega más gente. ¿A qué hora empiezan a atender los profesionales? Los profesionales comienzan a atender 8 y media a 14 y 30. ¿Y en caso, por ejemplo, que tenga alguna persona una emergencia a las 3, 4 de la mañana? Está el médico de guardia. Sí, en este momento está el médico de guardia. Hasta las 8 y media que ingresan los de consultorio. ¿Vienen con ambulancia, Mirta, también o no? No, no tenemos servicio de ambulancia. ¿Y en el caso de traslado cómo se opera en ese caso? Se llama al SAMEC y va evaluado y viene la ambulancia de la Valle y o de Solidaridad. No sé de dónde puede venir la información, pero acá no hay falta de personal. Es una época esta del año donde ustedes saben y toda la población sabe que la demanda suele incrementarse por las enfermedades invernales y muchas veces la cantidad de horas profesionales asignadas en todos lados puede hacerse insuficiente, sobre todo en un primer nivel donde la gente consulta, hace la primera consulta por su patología. De todos modos, en general, acá la mayoría de los días, las horas profesionales asignadas para consulta de consultorio son más que suficientes de acuerdo a la demanda que tenemos. Otra situación es la que se presenta muchas veces con las guardias, que ustedes saben que acá hay guardia nocturna y que está a cargo del SAMEC. No depende del centro de salud, no depende del primer nivel, sino del SAMEC. Y lamentablemente, bueno, hay días que no se llega a cubrir o porque hay mayor demanda en centros de salud que son prioritarios para el SAMEC, muchas veces los médicos que están asignados para este centro de salud son derivados a otros servicios para cubrir servicios de mayor criticidad. Eso es un criterio de emergencia que tiene el SAMEC que escapa a nuestros requerimientos. Por último, ¿sería necesario algún especialista, doctor, sumar a este centro de salud? Nosotros en este momento tenemos médicos generalistas, médicos de familia que cubren las especialidades. De acuerdo a la demanda y a la cantidad de población con que contamos en el centro de salud, por el momento estamos cubiertos. Es cierto que particularmente de ginecología, había un ginecólogo que ya no estaba trabajando en este centro de salud, pero el médico que tenemos es un médico de familia que es especialista en medicina familiar, por lo tanto está capacitado para realizar tareas tanto de clínica como de ginecología y de pediatría, que es el que en este momento está cubriendo esa especialidad.